No se pegan a las mujeres. Adobemos a las mujeres. Yo apoyo a las mujeres. Tenemos que respetar a todas las mujeres y las mujeres son toda nuestra vida. Yo respeto a las mujeres. Respetar a las mujeres y no pegar a las mujeres. Las mujeres son muy importantes. No hay que pegar a las mujeres. Las mujeres nos dan la vida. Tenemos que cuidar a las mujeres. Cero violencia para las mujeres. Las mujeres somos fuertes. Sororidad para las mujeres. Gracias por crearnos. Soy la mejor. Las mujeres no tenemos miedo. Somos valientes. 25 de noviembre, NOA contra la violencia de género. No queremos ninguna violencia. Hay que respetar a las mujeres y las mujeres a los hombres. Hay que respetar a todas las personas. Respetar a las mujeres. No insultar. Mejor no insultes porque ya tuve el karma. No robar a las niñas y no robar a las mujeres y no robar a los niños. No tienes que apuntar a las niñas sin insultarlas. Solo tienes que respetarlas. No pegar a las mujeres ni insultarlas. No gritar a las mujeres ni empujarlas. No hay violencia contra las mujeres. Pues ya, no tir1. Este es la vida de las mujeres. Seconda vida. Solo tienes que acertar a las mujeres. Clarita, está bien apuntar, altera laροía.